Una espectacular cascada de fuego asombró a los visitantes del Parque Nacional Yosemite en California, en Estados Unidos. Según expertos, este fenómeno se produce cada año durante un par de semanas de febrero, cuando los rayos del sol iluminan la pequeña cascada Horsetail Falls, provocando el efecto de incendiar el agua como un río de lava que brota de la montaña. Gracias.